Haciendo honor a nuestro día con una actividad en terreno a la comunidad completamente gratuita como es usual en la Cruz Roja Filial Corrientes. En esta oportunidad están alumnos del tercer año de la carrera de Tecnicatura Superior en Enfermería, que aparte son voluntarios de Cruz Roja Filial Corrientes. Ya están haciendo en esta oportunidad control de tensión arterial, peso, talla, glucemia, saturometría. Estamos tratando de desterrar el modelo médico hegemónico, en donde el médico era el profesional que tenía mayor relevancia dentro del equipo. Ahora hablamos de un equipo interdisciplinario, en donde tanto el médico como el enfermero, el kinesiólogo, el trabajador social, forman parte de este equipo y trabajan de forma única, digamos, exactamente.